Ya estamos de vuelta a Onda Mezquita Televisión, Objetivo 26M, el programa que les va a acompañar para ayudarles a tomar una decisión responsable en relación con las elecciones del próximo 26 de mayo. Hoy hablando de empleo y haciéndolo con Juana Pérez, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Xerquía, gracias de nuevo Juana por estar con nosotros, por tu compromiso y por el dinamismo que estáis poniendo todos encima de la mesa, con Manuel Pérez Priego, que es consultor y profesor de la Universidad de Córdoba, gracias también Manuel, y con Nicoleta Cómito, que es responsable del plan de empleo de Cruz Roja en Córdoba, muchas gracias. Hemos quedado los tres, los cuatro, en que ahora vamos a tratar de responder una pregunta. De momento os voy a plantear, solo que me respondáis con un monosílabo, sí o no, o bueno, si acaso depende, ¿no? Solo eso. ¿Es el del empleo el principal problema que tiene esta ciudad? Aquello por lo que más se tienen que preocupar los aspirantes a ocupar la alcaldía de Córdoba, Juana. Sí. Manuel. Sí. Principalmente. Sí. Sí. Clarísimo. Clarísimamente. Eso dicen nuestros invitados. ¿Y ustedes qué dicen? Hemos ido a la calle a preguntárselo, esta es la respuesta de los cordobeses. El desempleo es sin duda uno de los principales problemas que tenemos los españoles, pero también los sufrimos los cordobeses. Hemos querido salir a la calle y preguntarle directamente a los ciudadanos qué opinan de este tema y esto es lo que nos han contado. Yo pretendo quedarme aquí, pero claro, si no encuentro trabajo, pues me tendré que ir fuera. Es complicado encontrar trabajo en Córdoba, bastante complicado. Yo pienso también, la población está como emigrando fuera de Córdoba, aquí no hay industria, aquí lo único que hay de turismo. Que no estamos bien, de ninguna de las maneras y que falta mucho trabajo. Lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo con las criaturas. Los que están pobres, pues lo está pasando canuta. Falta todavía motivar un poco el empleo y sacar algún plan de acción para que el empleo sea más duradero y que no sea tan temporal. Bueno, paros hay en todos lados, pero aquí en Córdoba se nota más porque no hay fábrica, las fábricas están todas cerradas. Pagas muy poquito, no te aseguras las horas que te tienen que asegurar y como siendo el día del trabajador, pues trabajando ayer también. Pues yo creo que tienen la culpa todas un poquito, porque los sindicatos tienen que poner más de su parte y apoyar más a los trabajadores. Sí, tengo bastantes amigos y conocidos que están, bueno, con dificultades para encontrar trabajo. Que la calidad de vida es innegable, pero el tema laboral es el principal problema para la gente, sobre todo gente joven. Pues increíblemente es malo. O sea, es que aquí no tenemos industria tampoco y entonces pues creo que estamos muy malamente, como dice Rosalía. Aparecen asuntos que ya hemos tratado en este tramo del debate y en el anterior, la falta de movilidad, no nos queremos ir de esta ciudad, lógico, por otra parte, que no nos queramos ir, nos queremos quedar con nuestras familias y viviendo en un entorno tan agradable como este, no aparece ya la falta de formación. Eso es algo en lo que hemos cambiado, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué pensáis? Pero también hay, porque donde más, yo creo que donde más paro hay es en un sector que no tiene formación. Y lo que también hay que preguntarse es que este año había falta de trabajadores para recolectar la aceituna. Este año había falta de trabajadores para recolectar la fresa. Hace poco en prensa decían que no había trabajadores para la construcción, para determinadas especialidades dentro de la construcción. Entonces, cuando oye eso y después ves las cifras que siguen saliendo de parados en Córdoba, oye, yo si no tengo para comer me voy a recoger fresa. Entonces, hay que también mirar todo eso muy bien. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué explicación le podemos darle? No lo sé. Hubo una época, en el inicio de la crisis, como se vinieron todos con el boom de la construcción y de la burbuja inmobiliaria, todos los trabajadores agrícolas se vinieron a la construcción. Después les costó mucho trabajo volver, aunque se quedaron en el paro. Estuvieron cobrando unos salarios magníficos y volver al salario agrícola pues le parecía mal. No sé por dónde andarán, pero hay muchísimas personas que formación no. El problema de los que ahora están, pienso, de los que ahora sí están formados es que lo que no quieren es irse fuera de Córdoba, lo que decíamos antes. Quieren quedarse en Córdoba con su ingeniería, con la titulación que hayan llevado a cabo. Eso quizás es más difícil, pero que todavía queda gente sin formarse. Por lo menos yo pienso que sí. Yo creo que hay que hacer un análisis de los datos más en el detalle. El porcentaje de personas con empleo precarios, la mayor parte son mujeres y muchas de ellas son mayores de 45. No se puede dar café con leche para todos. O sea, hay que buscar, hay que analizar bien los datos, ver realmente dónde está la precariedad, ver qué colectivo tiene más dificultad en insertarse en el mundo del trabajo, hablar con las empresas. Nosotros tenemos muchas empresas que contactan con nosotros y que no encuentran perfiles, que no encuentran perfiles porque a lo mejor la formación reglada no está dando respuesta, por un lado, a lo mejor a la necesidad de la empresa y por el otro lado hay muchas personas que no tienen formación reglada, pero que sí con un curso más o menos corto de dos o tres meses adaptado a lo mejor a la necesidad de una empresa, sí que podrían encontrar una inserción y nosotros lo vemos cada año, que realizamos cursos a medida con las empresas. Entonces, hablar con las empresas... A medida de lo que demanda la empresa. A medida de lo que demanda la empresa. A medida de lo que demanda la empresa. A veces una solución también hecha a su medida. Exactamente. Con prácticas profesionales donde las personas puedan aprender y puedan ver qué significa trabajar en esas empresas y en ese puesto y cuando terminan la práctica, mucho de la persona, o como mínimo nosotros lo intentamos, que se queden después en las empresas porque claramente las empresas que contactan con nosotros son empresas que después necesitan profesionales. Entonces, hablar con las empresas y a lo mejor cambiar un poco la idea que tenemos de que los cursos tienen que ser determinados cursos reglados con una determinada duración, que claramente eso también a las personas les viene bien, pero a lo mejor con algo más corto y ajustado a la necesidad de las empresas podríamos obtener, y sabemos nosotros que sí que se obtienen más inserciones. Y bueno, se liga muchísimo también al hecho de que muchas personas tienen que creer que pueden encontrar un trabajo. Porque hay muchas personas que dicen que no encuentran trabajo y efectivamente no lo encuentran, pero que no lo están buscando de la manera correcta. Utilizan esta, o se creen que no pueden, sobre todo los mayores de 45, personas que llevan a lo mejor ya 4, 5, 6 años en paro, que en una situación como esta destruye tu autoestima. El empleo no es solo un sueldo, el empleo es sentirse, saber que eres útil a la sociedad, saber que puede aportar más, que puede seguir aportando y muchas personas que tienen, perdón, que recuperar esa autoestima. El año pasado conseguimos la inserción de un hombre de 63 años a tiempo indefinido. Y para nosotros esto no nos pasa muy a menudo, pero que sí que se puede, que sí que hay muchas cosas que se pueden hacer para encontrar empleo. No sirve el discurso de no hay empleo en Córdoba. A ver lo que estáis haciendo, lo que se está haciendo para encontrar ese empleo, cómo te estás vendiendo, la marca personal cada vez más importante, y saberse mover las redes y muchas más cosas que necesarias. Porque lo estamos enfocando desde la perspectiva que nos preocupa, que es la persona, la del ciudadano, la de una situación familiar complicada. Y en el caso de la empresa, Manuel, ¿tienen problemas también, lógicamente es otra dimensión del problema, porque no hay una tragedia familiar? Eso está clarísimo y debemos abordar este debate de una manera seria, lógicamente. Pero ¿tienen problemas para, como decía Nicoleta también, encontrar ese perfil específico que les falta? Sí, ahí sí hay problemas para encontrarlo. La formación, uniéndolo con lo que hemos comentado, existe. Yo creo que se tiene accesibilidad a la formación. Pero yo creo que los estudiantes hoy en día, que aspiran a ocupar un puesto determinado de trabajo o que han seguido formándose luego a lo largo de su vida, pierden un poco de vista que la formación como tal solo no basta. Además, el paradigma y un poco las reglas de juego han cambiado. Las empresas van buscando cada vez más la especialización. Por lo tanto, tú debes de orientar un poco efectivamente a esas necesidades que las empresas están demandando, enfocarte y no presuponer que la formación ya te valida para trabajar. Luego hay otra serie de cualidades y de connotaciones que uno debe tener, la motivación, la actitud y luego cuestiones que no se enseñan en un grado, en una formación específica. Hay que manejar idiomas, que es una asignatura pendiente, hay que saber moverse ya, hay que ser un usuario digital, que hace la gente para estar al día. No puede ir a una empresa y decir que ahora no puedes mandar un correo electrónico, por ejemplo. Es que podrá ser una eminencia en algo, pero si no te mueves en ese terreno es complicado. Y luego tener dotes de comunicación y sociabilidad. Si no eres capaz de trabajar en equipo, si no eres capaz de relacionarte, si no eres capaz de liderar determinada tarea, por muchas formaciones que tengas, luego en el ser una empresa no vas a poder desarrollar bien tu trabajo. Y eso el empleador indudablemente lo busca, lo persigue y ya no es solo un currículum extenso de dos páginas, para nada. Claro. No nos van a perdonar, os lo digo a los tres, Juana, Manuel, Nicoleta, no nos van a perdonar los autónomos que no hablemos de ellos, que son muchos, que todos los tenemos seguros en nuestro ámbito de inmediata proximidad y que se quejan continuamente con razón. Totalmente. Aquí tienes uno. Como consultor freelance es una tragedia. El autónomo es que está toda la hora del día trabajando. Como ellos dicen, no me puedo poner enfermo porque todavía creo que algo que ya la baja si la obtienen. Su empresa cierra y todavía no consiguen. Es un poco dificultoso conseguir que puedan cobrar el paro mientras pueden volver a renacer. Entonces, sí, yo tengo amigos precisamente autónomos y la verdad es que están todo el día brincando. Hay cambios importantes que cometes, sin duda alguna. Están ahí esbozados, parece que hay borradores ya en la mesa, pero lo que no se puede, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, es tener la presión que se tiene. Comenzar un poco a generar dinero para ti a partir del segundo semestre del año, ¿no? O, por ejemplo, que en el desarrollo de tu actividad finalmente no acabes cobrando un servicio o un trabajo y tengas que construir con el IVA. Lo que no puede ser es que tengas unos ingresos determinados y la cuota autónoma sea inalterable. Eso no puede ser. Entonces, está en la mesa el tema de que se adecue el pago de la cuota autónoma en función de los ingresos que genera y es algo que se demanda desde mucho tiempo que, hombre, aliviaría muchísimo. O sea, es una carga. Es que entras cada mes con un coste fijo que tienes que producir para ello. Hay meses en los que la facturación no te da para cubrir ese coste fijo. Pues hay que sensibilizarse un poco con el colectivo, que da muchísimo empleo, que genera una actividad tremenda. La economía en gran parte está soportada por autónomos. Por ella, sí. Bueno, estamos, voy a pedir brevedad ya para la última intervención porque nos quedamos sin tiempo. Nicoleta. Aparte porque no te aguanta más la voz. Nosotros tenemos un proyecto específico desde Cruz Roja donde trabajamos con personas que quieren montar una empresa y apoyamos empresas que ya se han creado. Y la verdad que vemos que la mayor parte de las personas que emprenden son personas inmigrantes, donde tienen una cultura en el que montar una empresa no es, bueno, le resulta complicado aquí porque a lo mejor en su país de origen es todo muchísimo más fácil y eso es verdad, pero que no tienen ese miedo que tenemos nosotros al fracaso. El fracaso es una parte de aprendizaje donde ha probado algo. De hecho, la mayor parte de las personas de éxito es que han probado, que tienen empresas de éxito, que han probado, han fracasado, han probado, han fracasado, han probado, han fracasado. Sí, nos falta esa cultura también del fracaso. De caernos y levantarnos. La idea es muchísimo que tienen es de montar una empresa que le vaya bien directamente, que sea un Amazon desde la primera vez. Entonces, claro, ese es un problema cultural y de educación que es complicado. Aquí lo dejamos, si os parece. Os agradecemos especialmente que hayáis asumido la principal responsabilidad en la medida en la que hemos identificado que es, de alguna manera, el principal problema que identifican también los cordobeses y vosotros que le habéis puesto voz esta noche en Objetivo 26M igualmente. Nicoleta Cómito, responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja, gracias por estar con nosotros y por el trabajo que hacéis. Desde luego, que sin duda va en beneficio de toda la sociedad cordobesa. Gracias a vosotros y gracias por haberme sacado de mi zona de confort, que es lo que más cuesta. Pues no se te ha notado nada, que estabas fuera de tu zona de confort. Ha sido un placer, gracias. Muchas gracias, te esperamos próximamente también, Nicoleta. Manuel Pérez Priego, consultor, profesor de la Universidad de Córdoba. También esperamos tener la oportunidad de tenerte de nuevo con nosotros y gracias por asumir también ese compromiso. Un verdadero placer. Claro que sí. Juana Pérez, se le ha puesto hoy voz a los vecinos de Córdoba en general, como tus dos compañeros, pero también especialmente a los tuyos, a tus convecinos de la Ejercía y al colectivo médico también igualmente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y os agradecemos también el dinamismo que le habéis dado a este debate sobre el empleo. Volvemos la semana que viene, el miércoles. Hablamos en este caso, en esta ocasión, de cultura y de patrimonio y de todo lo que tiene que ver. Volveremos a hablar de turismo, evidentemente. Hablaremos de seguridad y hablaremos de temas tangenciales, transversales, que tienen que ver con una ciudad como la nuestra, evidentemente. Y ya faltarán solo 17 días para las elecciones municipales cuando nos volvamos a encontrar. Gracias por acompañarnos. Adiós.